Bien, sí, a nuestro papajayo matemático, matemático, profesor, matemático, profesor, matemático, matemático, su nombre ya lo conoce él, es Michael, así que yo voy a pedir a alguno de ustedes un número, un número, un número, un número, un número, y Michael dará tantas campanadas como este número. ¿Ok, Michael? Pero máximo diez campanadas, máximo extendidas. ¿Ok, Michael? El primer número, nueve, tantas gracias, el nueve, 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 Michael, así que nueve campanadas, nueve times, nueve más, nueve. Valora, no, nueve campanadas, felicitaciones a la señora. Y a ver si esto pasa. Nueve campanadas.